Del Dispacheco Y este es el sabor de los mágicos del Fonclar Perdóname madrecita, si tal vez por mis errores Te hice quebrar en llanto, madrecita dorada, tu amor no tiene precio Perdóname madrecita, si tal vez por mis errores Te hice quebrar en llanto, madrecita dorada, tu amor no tiene precio Desde niño nos cuidaste, nos diste educación, ahora estamos grandecitos, cuidaremos ya de ti Desde niño nos cuidaste, nos diste educación, ahora estamos grandecitos, cuidaremos ya de ti Y con todo el amor del niño, para la razón de mi existir María Oginiano Medina, para ti mamita linda, con cariño Allá en tu linda tierra, Cajabamba Ella te bendice, ella te protege, ella está contigo en las buenas y en las malas Bendiciones, Dios te da, clarita luz Perdóname madre mía, porque estoy al ir creciendo Aparte de alegría, por mí has ido sufriendo Y llorando en silencio Perdóname madre mía, porque estoy al ir creciendo Aparte de alegría, por mí has ido sufriendo Y llorando en silencio ¿Cuántas noches de alegría, por mí has ido sufriendo ¿Cuántas noches de sus sueños le debemos a mamá? Trabajaste día y noche, para vernos grandes días ¿Cuántas noches de sus sueños le debemos a mamá? Trabajaste día y noche, para vernos grandes días Padrecita, adorada, venimos para abrazarte Es tu día, madre mía, gracias por darnos la vida Padrecita, adorada, venimos para abrazarte Es tu día, madre mía, gracias por darnos la vida Baila, 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 baila Señora Vigila Reyes Marcionina Cotiniano Santos de la Cruz, Cotiniano Te quiero mamá, te quiero mamá, te quiero la vida Que baile, que goce, que goce, que baile En Cajabamba, en Papamanga En Cajabamba, en Sal猫 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Gracias por ver el video.